Como es la asambleaista Rony Liala, usted acusa a la asambleaista Rony Liala sin tener ninguna prueba contundente, no tiene pruebas reales, más que las fechas de conmemoración que acaba de mencionar. Entonces compañeros, ¿cómo nosotros le creemos las argumentaciones que tiene la asambleaista Valeras falsas a las argumentaciones que tiene la Nación Federal? No podemos creer que no son argumentaciones que tengan pruebas bajas, porque no son bajas. Mencionando también, para cuando estuvieron terminando, compañeros, mencionan que los asambleístas deberían ser reducidos. Quizás sí tienen razón, pero estos asambleístas que deberían ser reducidos son asambleístas como el compañero aquí, Fernando Villavicencio, asambleístas que no se encargan netamente de ejemplar, sino de criticar gobiernos anteriores, como la buena gestión del presidente Rafael Correa, y así mismo se encargan de ser partidos de los gobiernos. ¡Bravo! Nosotros no vamos a querer tener la visualización de querer reducir el número de asambleas. Gracias a la socióloga. Retirar muy en cuenta, compañeros, que la consulta popular y la que ellos apoyan y que es el gobierno no es para nosotros, no es para los ciudadanos. Nosotros necesitamos seguridad, empleo, educación digna y de calidad, con académicos que realmente nos representen. Ellos no nos representan. Y si quiere dar un abrazo a la comunidad de salud y educación, ¿por qué vamos a decirle que sí? ¡Todos los compañeros! ¡Adiós!